Este martes, diputados de la Asamblea Nacional aprobaron la ley que declara el Día Nacional de las Artes y Cultura Popular Nicaragüense, con la cual se pretende honrar al pueblo de Monimbó, lo que a criterio del excarcelado Yubran Suazo se contrapone con la realidad. Esto se contrapone a la realidad nacional y más a la coyuntura que está viviendo el barrio de Monimbó y la ciudad de Masaya, porque cuando el pueblo es asediado, los artesanos son asediados día a día, pues el comercio, el turista nacional e internacional no llega hasta donde el propiamente artesano que quiere promover su arte y que más que todo esto también sirve para el sostenimiento de la familia. Entonces es totalmente contradictorio que se quiera mandar un mensaje de normalidad cuando el asedio es constante y muchos de los presos políticos actuales de Masaya son artesanos de familias humildes. Suazo agrega que mientras no haya justicia, Monimbó no tendrá tranquilidad. El juicio principal de la señora ha murido de quererse congraciar con el barrio de Monimbó, pero que finalmente no está logrando nada. Mientras no haya justicia para las víctimas, el pueblo de Monimbó y la ciudad de Masaya no va a sentir ninguna tranquilidad mientras sus jóvenes sigan siendo asediados, apresados constantemente día a día. Entonces el pueblo de Masaya vive simplemente bajo la bota opresora del régimen, pero de igual forma continúa resistiendo. Estos dos últimos días en Masaya, el asedio hacia los excarcelados ha aumentado de una forma tan exagerada, llegar a poner hasta cinco o tres patrullas policiales con antimotines en las afueras de las casas. Y un ejemplo de eso fue mi casa que fue asediada constantemente dos días, el lunes y ayer todavía 25 que fue el lanzamiento de la coalición nacional. Noticias 12, Anduriña, Ortiz.